La saca Rey, uno de los buenos valores de Gimnasia en el día de hoy junto con Leo Morales, con Gifrey, muy sólidos en el fondo ante embates importantes del conjunto tucumano, acá se viene Gimnasia la lleva La Perla al área, centro para Carbonero, hay peligro, la saca Ortiz queda en juego, va el chelo, pégale, pégale, el chelo para Barrios de final medio ¡Está gol! ¡Gol! ¡De Gimnasia, Carbonero! Salió de la sede, un nuevo, se vino por la derecha el centro de La Perla, Ramírez para buscarlo a Carbonero hubo un rechazo, la recuperó Weigan, descargó para Barrios y cuando parecía que el 9 definía Cruzado eligió el pase al medio, dejó el arco libre para que la empuje sin arquero, Carbonero y poner a los 30 del segundo tiempo el respiro para Gimnasia Carbonero lo hizo Gimnasia 2 Atlético de Tucumán 0